Hola gente, mirad que tranquilines están hoy Aquí a papi y a mami Y los pitukines Esti y Chimanji Haciéndose mimitos Y les tenemos de mimosines No sé, algo ha hecho hoy estos dos Que están muy tranquilos Así como que no ha roto un plato Y como hemos estado hoy casi todo el día fuera de casa Pues ya se habrían hecho Sí, sé que han picado el rodapié Que me lo han dejado bastante fino Hoy han picado eso Este rodapié no os preocupéis que es para cambiar Pero vamos Algo han hecho porque está ahí con carita de buena Que nos ha roto un plato Sí, sí Ya te doy a ti, Stitch Sí Ya pone carita de buena Mírala Pone carita de buena De que no ha hecho nada Eso ¿Qué ha hecho? Cuéntame Esta pepoquina que ha hecho Esta papi mami también También de mimines Oye, están muy tranquilos Y Luni Y Luni pues ahí Controlando al personal que pasa por la calle Si lleva mascarilla No lleva mascarilla O están haciendo alguna gambraza Está fichando a todo el mundo Esta pepa Y Sol Mira que guapa es La pituchina Sol, bonita Toca, toca Pituca Se me hace raro ver si hacía estos dos Vamos a ir a Stitch Así de tranqui Porque ayer me la dieron A base de bien A base de bien me la dieron ayer Mira que bonito Ahí cae pipiolo Pipiolo piendo mimitos ahí cae Ahí estos pituquines Ay madre mía A ver Mira como aquí Se acabó la paz Stitch Pitucha Pitucha Y no sé por qué Mira que va a hacer Un sustito A papá y a mamá Epipiolo Epipiolo Mira mía que la paz se acabó Si, si, ya Ya, ya No te digo yo Sol 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 Pituchina 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 Sol Yala Bueno este es mi sitio Donde paso La mayor parte del día Pero bueno Me toca levantarme un momento Ya se os lo enseño Ya se os lo enseño Que dentro me toca sentarme Porque ya las piernas Me están empezando a fallar Y no bueno Los perros de la calle que se oye Ya están todos ahí pendientes Y Pituchina Que te ha espantado Pa' variar Ahora me voy a volver a espantar Que momento de tranquilidad A ver cuánto dura Ahora cuando me siente Seguro que empieza a dar caña Seguro Segurísimo No metas el maíz ahí Pellejona Ya lo dejo caer Tras de los días Meten maíz en el agua Ahí se queda A ver qué más pelle nos parece Y grabamos así A ver Ahí Que pillamos a todos los pepes Y a pepas Aunque queda muy bonito Esto solamente Está pasando hoy Normalmente Esto es una locura Es un pimba 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 Hoy tiene que ir tranquilos Estos dos pequeñines Mangy y Estich Y están dejando comer A pipi Tranquilamente Y solo me está reclamando De que me ponga Ya en el guión Tranquila cara Buenena Que ya las piernas Están empezando a rackear Madre mía No me lo creo Bueno Que va a quedar Para la prosperidad Ahí en el YouTube Ya decía yo A ver si simplemente Coge el maíz Y se queda tranquila Nicotina ¿Qué ha pasado? Hay de un Estich Y por ahí Que a Ica También le gusta el maíz Ya que me aprovecha Se va a acabar el chollo Y que a pocas veces Pilla ahí El mirador Pero muy pocas O está Luna O está Sol O Estich Y que a pocas veces Pilla Cacho Ahí arriba Y pipiola lo mismo Está siendo un día épico Pocas veces Se nos permite Ver aquí A la familia Así de tranquilina Que lleva a pegar El brinco esta nana Se te ha caído No, pero se te va a caído Súbete arriba Ahí, quieta ahí Deja a pipiola tranquila Bueno Ay, por Dios Estos niños Estos niños Estos niños Emplumados Epi Epipiodo Estos niños Emplumados Madre mía Estos pepines Y pepones El unillo Vuelo a su sitio Bueno Pues con esta estampa Tan bonita Nos vamos a despedir ¿Eh? Kiko Kino Pipiolote Pues hazle gente Hasta el próximo vídeo Pasarlo bien Chao Hora Hora ¡Gracias!